14 minutos han pasado de las 8 de la mañana, ya tenemos la primera comunicación telefónica del día, estamos con Luis Piri Macaño, Secretario de Turismo. Buenos días, ¿cómo va Piri? Estamos acá con Sergio Bastías, Dayana, bien, para recibirte en la mañana de la finura. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bienvenido. Bueno, ha sido, arrancamos rápidamente con el tema, ¿no? Ha sido importante la presentación y todo lo que ha realizado la provincia en la Feria Internacional de Turismo, ¿no? Empiezo con eso, destacado y además con un stand que ha sido muy visitado, lo que se pudo llegar con las interacciones, después lo que fueron los días posteriores, ¿no? Que quedó también solamente para el sector y para aquellas empresas involucradas al turismo, ¿no? Digo, muy positivo lo de San Luis en la FIT. La verdad que sí, muy positivo, muy destacado. Tuvimos, la verdad que muy buena repercusión por parte, no solo de los visitantes, sino también del resto de los titulares de las provincias y los restos de los stands. Y la feria nos felicitó por el stand y por la participación. Así que estamos muy contentos. Más de 127.000 personas pasaron por el stand de San Luis, pasaron por la FIT, tuvieron la posibilidad de tomar contacto con nuestros prestadores, con nuestros informantes, con nuestros municipios, con nuestra gastronomía, con todo lo que tenemos para ofrecer. Así que fue una gran feria internacional de turismo, la más multitudinaria de la historia. Así que estar en ese momento para nosotros ha sido muy importante, ¿no? La FIT sería como el lanzamiento de la campaña de promoción e instalación para la temporada de verano todos los años y ha sido un éxito. Justamente, bueno, también tener en cuenta esto que vos decías, ¿no? Todos los prestadores de servicios, una de las cuestiones más destacadas que tuvo la provincia dentro de la FIT fue la presencia de la gastronomía. Toda la gente, por lo que nos contaban, se acercaba muchísimo al stand porque hubo mucha, mucha propuesta de gastronomía. Incluso estuvo en la comunidad huarpe de Guanacache, hubo mucho, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros le hemos dado desde nuestra gestión una impronta muy grande todo lo que tiene que ver con nuestra identidad astronómica, con nuestros prestadores de servicios astronómicos también, nuestros chefs, nuestros cocineros, nuestros pequeños establecimientos en el interior provincial que preparan sus comidas típicas. Y bueno, logramos un año más que la comunidad huarpe nos acompañe para compartir su cultura culinaria, que ofrece diariamente en el Parque Nacional Sierra de las Fijadas, en la posta del Cuyur, y que puedan conocer a aquellos visitantes a la feria, que tenemos una comunidad huarpe que trabaja, que se desarrolla de la mano del turismo, así que ha sido una gran experiencia que hemos llevado adelante con ellos. Totalmente. Bueno, también agregarnos esto de que la idea era llevar la propuesta de un corredor donde se pudieran visitar muchas localidades, donde conocieran el volcán Potrero de los Funes, porque por ahí te dicen, sí, me voy a San Luis y voy a Potrero, voy a Merlo. Pero la realidad es que incluso en el stand estaba, por ejemplo, la Carolina, para que aquellos que entraran pudieran ver el ingreso simulado de una mina de oro, y así también con el volcán, así también con otro de las localidades que tiene la provincia. Así es. El desafío que nosotros planteamos al asumir fue lograr que San Luis se consolida como un destino integral, no solo, como dijiste vos, que Merlo ya tenía su marca, Potrero de los Funes ya tenía su marca, y como que la difusión, la promoción de esos destinos por ahí no abarcaba el resto de las localidades. Entonces lo que trabajamos nosotros es que San Luis fuera un destino en sí mismo, y eso iba a beneficiar a todos, porque aquellos que vinieron a pernoctar a Merlo o a Potrero de los Funes la posibilidad de visitar Cierro de los Quijales es una noche más de alojamiento, o La Carolina, o San Francisco, o distintas localidades de nuestro interior provincial que tienen mucho para ofrecer y que son un día más, ¿no? Cada vez que un turista decide ir a conocer un pueblo, ir a tomar una excursión, o hacer una escapadita a algún lugar, termina quedándose un día, medio día más, y eso redunda en beneficio de la actividad local, ¿no? Así que creo que lo hemos logrado porque San Luis se ha instalado fuertemente como un destino único. Bien, bueno, así lo marcó y así lo ha dado las estadísticas del previaje. Bueno, me parece que va a ser interesante también para lo que viene del próximo previaje, porque hay lugares emergentes que están completos, por ejemplo, me han contado eso, en distintos lugares de la provincia, ni hablar los más visitados, así en la zona del departamento Junín, que ya estamos cerca a ese fin, porque encima Piri tenemos fin de largo, pero también Día de la Madre, bueno, la gente seguramente también va a aprovechar, y no me quiero ni imaginar que aquellos que todavía no accedieron al previaje, pero los que también están buscando para ver si encuentran algo, ¿no? Por supuesto, por supuesto, se viene la última fecha del previaje, este octubre, este fin de semana está largo, ¿no? Que es 13, 14, 15 y 16, sabemos que hay una gran demanda, como dijiste vos, San Luis está entre los 10 destinos más elegidos por previaje, en la política más exitosa que ha tenido el gobierno nacional en esta etapa, así que para nosotros ha sido muy, muy beneficioso, y obviamente, si lo es para nosotros, lo es para nuestros comerciantes, lo es para nuestro sector privado, necesitamos que fuera de temporal, el nivel de actividad sea de una magnitud que nos permita seguir creciendo. Bien, Piri, entonces, toda la expectativa puesta para este fin de largo, bueno, ha sido importante todo el trabajo que han llevado ustedes desde el gobierno también con la Secretaría, para, bueno, reforzar aquellos pilares en donde, bueno, estaban flojos para, bueno, llevar adelante las acciones de difusión, de promoción, bueno, de tener temporadas que han sido exitosas, ¿no? Después de la salida de la pandemia, bueno, se ha trabajado mucho también y se redoblaron los esfuerzos, ¿no? Por supuesto, por supuesto, nos tocó, bueno, atravesar la peor crisis del turismo en su historia, que fue la pandemia, fue el sector más castigado, ¿no?, porque fue el primero en cerrar y fue el último en abril prácticamente, así que nadie esperaba que se podía dar una situación como la estamos viendo ahora, ¿no?, con niveles de actividad récord, con cantidad de visitantes récord, con números de ocupación muy, muy, muy importantes también a niveles récord, ya superando la prepandemia y con una instalación de San Luis única en su historia, ¿no? Por primera vez la Villa de Merlo estuvo entre las siete localidades más visitadas de Argentina en una temporada de verano, bueno, los números de viajes, los números de ingreso de divisas a la provincia y también lo que hemos conseguido, ¿no?, en esta etapa, poder soñar y romper ese techo de cristal de que nos decía que no podíamos trabajar el turismo internacional. Bueno, lo estamos haciendo, lo venimos difundiendo fuertemente con la vecina República Hermana de Chile, hemos visto en esta temporada de verano la cantidad de turistas chilenos que nos han visitado, la conectividad aérea que logramos con la empresa Sky, con el aeropuerto de Valle del Conlara y Santiago de Chile, así que entendemos que, bueno, que se viene una nueva etapa para San Luis en materia turística y hay que estar a la altura porque realmente los desafíos son enormes. Siempre hablamos, Piri, viste esto de que veíamos que hasta ahora, bueno, lo que vemos y notamos, más allá de los vuelos que llegan de Chile y que también llegan turistas de otros lugares, no solo de Chile en ese vuelo, pero también hemos visto muchas patentes de automóviles de Chile, de Brasil, vimos Paraguay también, pero de Chile un poco más, digo, antes llegaban solo hasta Mendoza, se quedaban en Mendoza, pero bueno, ahora no, ahora tienen esa posibilidad y después de todo lo que se ha dado con la difusión, los encuentros, las charlas, los foros, las ferias, bueno, creo que es interesante lo que se ha podido lograr y eso se nota y además lo vemos los fines de semana, acá en cualquier fin de semana no hace falta que sea fin de largo, lo vemos y eso se nota, Piri. Así es, eso es un comportamiento que hemos visto coincido con vos, los fines de semana comunes, tradicionales, donde antes no teníamos actividad, hoy vemos niveles de actividad importantes, obviamente no se compara con un fin de semana largo o con una temporada alta, pero ver actividad turística durante un fin de semana tradicional antes no ocurría, bueno, está ocurriendo ahora y realmente estamos muy contentos por eso. Bueno, es interesante, ¿no? En el final te pregunto, Piri, un poco allí, creo que te lo hemos hecho, creo que lo charlamos, porque con esta parálisis de la obra pública, bueno, también ha afectado, ¿no? Obras que tienen que ver con el turismo, por ejemplo, vos mencionabas Merlo, creo que en Merlo también ha afectado también la construcción también de algunas obras muy lindas, que más allá de que es el beneficio del turismo, pero esto es trabajo también, ¿no? Y siempre recordamos eso, ¿no? Trabajo en la obra pública, pero también lo que genera el turismo, ¿no? Con esta industria sin humo. Totalmente, nosotros le hemos dado una impronta muy importante, por primera vez, en la historia hemos desarrollado todo un programa de infraestructura turística desde la Secretaría de Turismo, pensada para el turismo, y en este momento estábamos con dos obras muy, muy importantes para la Villa de Merlo, quizás las más importantes que teníamos que eran el centro de convenciones, tan ansiado centro de convenciones de la Villa de Merlo, que hoy no dispone de un lugar para poder realizar congresos y eventos de magnitud, y también el polioportivo techado, el mini microestadio techado en el parque recreativo para 2.000 personas, que iba a posibilitar realizar eventos mucho más grandes, deportivos, culturales, así que bueno, estamos con esa preocupación, esperando que se resuelva rápidamente, porque son obras muy, muy importantes para el turismo y salud, y también para la economía de la provincia. Bueno, esperemos que se pueda revertir esta situación, ¿no? Que se pueda destrabar, bueno, ya el gobierno ha pelado la cautelar, pero la verdad que hay mucha preocupación y bueno, algunos están pensando, viste, en fin de año, que va a ser muy triste si esto continúa y si esto no se puede revertir, ¿no? Bueno, ahora habrá que esperar qué decide el otro juzgado laboral, y bueno, con mucha expectativa, me decía también el fiscal de Estado anoche, que bueno, que por ahí con optimismo, ver si se puede revertir esta medida cautelar, ¿no? Y que en el caso este que vos comentás, Piri, de las obras y de la infraestructura, y cómo han planificado la infraestructura turística, bueno, que pueda destrabarse para que, bueno, Merlo también pueda continuar allí con ese centro y todo lo que se había programado, ¿no? Ojalá, ojalá así sea, confiemos en la justicia. Bien. ¿Te queda algo, Day? No, nada más. Bueno, por ahí hacerte un comentario algo breve que nos pasó y que era destacable, y es que más allá de que ustedes estaban casi en el ingreso de lo que era la Fit, para retomar un poquito ese tema, nos decían, sí, mirá, las bolsas de San Luis, las bolsitas que entregaban ahí en el stand, eran un poquito más grandes que las del resto. Entonces, ¿qué pasaba? Toda la gente agarraba las bolsitas de los otros stands y los metía en la bolsita de San Luis. Y vos podías ver por toda la feria la gente caminando con la bolsa de San Luis. Esa también fue otra de las espectaculares promociones que lograron conseguir y que seguramente atraían mucho más a lo que era el stand. Hace tres años que lo venimos haciendo y nadie lo había notado, pero sí, nuestras bolsas las hacemos más grandes con ese motivo, ¿no? Porque la gente recorre stands por todos lados, recorre un montón de bolsas y termina guardando esas bolsas en la bolsa más grande. Bueno, en la bolsa más grande es la de San Luis, por eso se veía mucho también. Espectacular iniciativa. Era para recalcar eso porque muy, muy interesante. Muy bueno, muy bueno. Piri, también mencionar en el final, digo, lo charlábamos con Rosa Calderón, la intendente de Villa La Quebrada. Viste que hay otras provincias que tienen obviamente su turismo religioso. San Luis también tiene el suyo y que, bueno, haya ido Villa La Quebrada, que haya estado presente y seguramente mucha gente que pasó por la FIT conoce o conocía Villa La Quebrada o habrá venido alguna vez, pero el que no lo conocía es como que despertó, ¿no? Ese interés. También tuvo bueno eso, ¿no? De reforzar el turismo religioso. Totalmente, totalmente. Y Villa La Quebrada hizo una presentación específica de todo lo que tiene que ver con turismo religioso en la FIT, en un auditorio. También se hizo una presentación de la Carolina que, bueno, recordamos que está compitiendo y un poco de días más vamos a conocer resultados para aparecer uno de los pueblos más lindos del mundo elegidos por la Organización Mundial del Turismo. Así que estamos con mucha confianza. Estuvimos reunidos con el director de la Organización Mundial del Turismo que estuvimos hablando sobre el tema, visitó el stand. Y en este momento también estamos con una actividad en Salto, Uruguay, que es el Congreso Internacional de Turismo Termal, donde hay personal de la Secretaría y también del municipio de San Jerónimo promocionando el turismo termal de San Luis al mundo. Así que, bueno, no paramos un segundo. El turismo necesita que trabajemos día a día para mejorar nuestras condiciones competitivas con el resto de los destinos. Súper completo. Entonces, la participación de la provincia, y bueno, seguramente vamos a estar recibiendo visitantes. Enhorabuena a la feria también, porque tenemos justamente un fin de semana para organizar en el medio. Y finalmente este fin de largo que todos estamos esperando, que es 13, 14, 15, 16, donde más allá de la gente que va a arribar de otras provincias, seguramente va a haber mucho movimiento dentro del mismo San Luis, desde una hacia otras localidades, aprovechando también la ventaja que nos ha dejado este salariazo que han percibido este mes la mayoría de los empleados administrativos y muchos de los municipios. Tal cual, tal cual. Piri, un abrazo grande y bueno, estamos atentos también y por supuesto vamos a seguir hablando, ¿no? De todo lo bueno que le viene pasando y que le va a pasar a la provincia de San Luis en materia de turismo. Así que el abrazo y el saludo también al equipo. Bueno, abrazo grande para ahí, saludo a todo el equipo tuyo y bueno, un abrazo a la audiencia también. Muchas gracias. Muchas gracias. Luis Piri Macaño, el secretario de Turismo de la provincia de San Luis, han pasado ya 28 minutos de las 8 en Argentina. Tenemos más y casi, casi, que ya lo estamos recibiendo también a Iván López, desde otro lugar ahora, poco habitual para Elsa con sus salidas, ¿no? Y el móvil. Así que estamos atentos, o estamos aguardando. Porque en cualquier momento vamos a estar con esa información también. Dale, seguimos.